Voy a leer la siguiente noticia, porque dice La Audiencia Nacional apunta a Marruecos por el espionaje con Pegasus al presidente Pedro Sánchez. Estamos hablando de que después de que Francia, los espías franceses, dieran esa información a la Audiencia Nacional, se ha reabierto el caso. También ha habido un juez norteamericano que ha dicho a la NSO Group que tiene que dar la información de sus clientes sobre quién han espiado. ¿Está más cerca que nunca saber lo que había en los teléfonos de Moncloa, de Sánchez, de Begoña, para saber la verdad absoluta y hasta qué punto esa verdad se va a poder publicar en los medios de comunicación? Porque hay verdades a veces que no se pueden publicar en los medios de comunicación, aunque la opinión pública quiera, porque son cuestiones de Estado. Exactamente. Yo creo que es lo que nos gustaría a todos, poder ver qué es lo que estaba pasando ahí. Sobre todo cuando somos testigos en el gobierno de Pedro Sánchez de cómo se ha dotado de dotaciones millonarias, de coches, de dotaciones militares, la inmigración ilegal hacia las Canarias. Es decir, ahí hay un trasiego de tú me das, yo te doy, yo te pido, yo te presiono, volvemos a hacernos amigos, volvemos a enfadarnos. Yo creo que es un juego mediático y creo que hay intereses creados de fondo mucho más importantes, como es la explotación de las aguas canarias, donde tenemos nosotros el telurio, y vete a saber qué más cosas importantes podemos tener bajo las aguas canarias. Y porque estamos discutiendo en este momento ante la ONU, Marruecos y España, tiene el límite de las aguas internacionales. Yo creo que eso es una de las mayores presiones que hay entre los dos gobiernos y no sé si hay algún acuerdo, que igual nosotros todavía no sabemos. Y creo que ha estado también en la clave, lo que tiene que ver con seguridad nacional, lo que tiene que ver con secretos de Estado, que hay una ley de secretos de Estado y efectivamente, aunque se accediera a esa información, igual nosotros dentro de muchos años igual accedemos a verla, nunca se sabe si eso se va a clasificar de por vida y nunca accederemos a ello.